Presentamos nuestro nuevo analizador de hematología automatizado BC780 de última generación. Este analizador trabaja con tecnología de análisis de fluorescencia 3D, lo cual le permite la diferenciación confiable de células sanguíneas inmaduras y otras anormales. Esto permite que el personal de laboratorio identifique de manera rápida e intuitiva muestras anormales y avance con ellas de manera oportuna. El analizador proporciona una lista detallada de mensajes emergentes, incluidos mensajes sobre leucocitos, eritrocitos y plaquetas, logrando una diferenciación celular más detallada y confiable. Ayuda a identificar diagnósticos pasados por alto de enfermedades hematológicas cuando el paciente aún no presenta síntomas y a su vez evita que se generen informes erróneos debido a interferencias del mismo paciente. ¡Gracias!